En realidad hoy, es cierto, teníamos la intención de empezar a entregar todos los bonos para el pasaje del TEC, de los beneficiarios del TEC. Tuvimos inconvenientes técnicos en el edificio de La Rural. En realidad, tuvimos un problema con el enlace de Internet. Nosotros si no tenemos Internet no podemos entregar los bonos porque funciona el sistema con Internet, ¿no es cierto? Así que bueno, no hemos podido hacer eso. Estuvimos trabajando hasta muy tarde anoche para tratar de ver si se podía arreglar. Tratamos de comunicarle a la gente lo que se pudo. Sabemos que ahí hubo gente que fue igualmente porque ya tenía el día previsto. Obviamente no se le pudo dar el beneficio. Obviamente pedimos disculpas por esta situación a los vecinos que han ido ahí. Y hemos reprogramado el día y el lugar porque en realidad el lugar va a ser difícil que podamos solucionar este tema técnico en poco tiempo. A el centro de jubilados Solidaridad que está en Ecuador 1712, esquina Simón de Alcazaba, en el barrio Corradi. Este va a ser el lugar donde se va a entregar a partir del lunes a las 9 de la mañana. Hay beneficio para todos, o sea que no es necesario que vayan y se agolpen por ahí el primer día. El beneficio del transporte gratuito sin tener que entregar ninguna tarjeta y todo lo demás va a estar hasta el día 23 inclusive. Le damos 500 números por día para hacer 500 trámites. Esto significa que la gente si tiene su número puede retirarse a hacer otro trámite o hacer alguna otra diligencia y volver porque con ese número ese día se lo va a atender. Por eso no va a haber inconvenientes con la atención.